Escuchando ya a Sergi Fidalgo. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. ¿Cómo lo ves, Sergi? Bueno, la verdad es que un poco más contento que ayer porque la manifestación de hoy ha sido un éxito y eso da un poco de moral teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en Cataluña. Porque, claro, como tú bien has dicho, esto no es un tema partidista de partidos de la derecha o de la izquierda que intenten manipular nada. Es un tema de derechos civiles, de padres que no reciben educación en español y que depende al albur de que el director del centro decida o no dar unas asignaturas o no darlas. Y no tiene que ser así, es un derecho y por lo tanto tiene que estar en todas las escuelas de Cataluña. Porque debería ser, tanto catalán como castellano, lenguas vehiculares y no lo son. O sea, que el español en muchos centros lo arrinconan. Sí que es cierto que en algunos sí que se da algo, pero la mayoría no. Ahora te voy a preguntar más por este asunto y por el fondo y por la situación que vivís, quienes estáis defendiendo, no el hecho de vivir obligatoriamente como español, sino simple y llanamente la libertad de elegir lo que os dé la puñetera gana, que yo pensaba que para eso se había construido la Constitución Española. Pero bueno, ¿cómo ha ido la manifestación, Sergi? No, ha ido muy bien. La verdad es que ha sido muy emocionante. Ha sido una pena que Muñoz y Hijo no haya podido venir o no haya querido venir. Eso ya no voy a entrar. El resto de partidos se han volcado. Realmente Vox ha hecho un gran esfuerzo. Ciudadanos ha hecho un gran esfuerzo. Valencia ha hecho un gran esfuerzo. Los socialistas subaviente no han hecho ningún esfuerzo porque están con Esquerra Republicana y con la violación de derechos humanos. Porque son derechos humanos. Realmente tenemos derecho a recibir educación y hablar en nuestra lengua y no se está cumpliendo. Pero ha ido bien. La verdad es que yo pensaba que la cosa iba a ser floja porque la gente está muy desmovilizada. La gente está más muy pendiente de lo realmente que es el día a día, que es el tema de la inflación, el tema del paro, el tema de que no llegas a final de mes y eso hace que mucha gente esté más pendiente de otra cosa que de estos temas. Pero aún así ha habido un... Ya te digo, yo no voy a decir que éramos 120.000, pero decenas de miles de personas sí que éramos. Desde luego, y la cifra que ha dado la Guardia Urbana, que en 2.800, es de cachondeo. Pero es que la Guardia Urbana, dada color, siempre dice lo mismo. Cuando una mani de la ANC o de Omnium son 50.000, dice que son 150.000 y con una mani de constitucionalistas, pues hay 30.000, dice que son 3.000. Y ya estamos tan acostumbrados que ya da un poco de risa. Pero, hombre, Ada, mi tía, no hagas el ridículo. Insisto, no éramos 2.800, éramos unos pocos más. Más que nada, porque si éramos 2.800 hoy, la ANC el otro día eran como mucho 10.000, no 150.000. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Os sentís solos, Serdi? Muchísimo. A ver, que el gobierno de España no se haya dejado tirados. Es que, a ver, lo que no puede ser es que uno, ya habéis visto estos días que el padre de Canet ha dado una serie de entrevistas a varios medios de comunicación y, claro, no puede ser que personas como este hombre tengan que ser héroes y dar la cara y jugarse el tipo de que le hagan el vacío a su hijo en las clases, de que en el barrio le hagan el vacío, que si tienes un negocio pues que te lo hundan porque te dejen de comprar. No puede ser que un ciudadano normal tenga que hacerse un héroe y arriesgarse cuando, teóricamente, en un país democrático como España hay unos tribunales y hay un gobierno que son los que deben hacer cumplir las leyes y no se ha hecho. O sea, los han dejado tirados. Han dejado tirados a los padres y a los docentes que han querido tirar para adelante esta reivindicación y es muy triste que no puedas contar ni con el amparo de la gente que, bueno, que te tiene que amparar. Insisto, España fue una democracia aunque con Podemos y con el PSOE cada vez lo sea un poquito más fallida es una democracia y la fiscalía y el gobierno deberían estar ahí actuando. Al contrario, han permitido la impunidad del separatismo. Serri, yo siempre he defendido que el tema educativo, bueno, pues evidentemente lo está utilizando el separatismo, allí el separatismo revolucionario, se llaman ellos republicanos, hay muchísimas formas de ser republicano en la que no tienes que caer en la astracanada en la que cae esta gente. El separatismo proetarra en el País Vasco, el que avanza ya también proetarra en Navarra, etcétera, ese tipo de separatismo utiliza la cuestión educativa para ir filtrando el voto del mañana, es decir, inocula, adoctrina a los niños para que odien lo español y como odian lo español a partir de ese momento tendrán un filtro que les lleve siempre a votar a esos partidos separatistas. Pero yo siempre he defendido, Sergi, que es simplemente una de las ramas de actuación de este separatismo violador de derechos fundamentales. ¿Cómo es el día a día de una persona que quiera vivir con libertad en estos momentos en Cataluña? A ti te lo pregunto porque estás allá. Podríamos hacer exactamente el mismo símil en País Vasco, en Navarra, en Baleares. ¿Cómo es el día a día de una persona que quiere tener un periódico que hable en español, que quiere conseguir anunciantes en español porque le da la gana y tiene todo el derecho en el mundo, que quiere rotular en una panadería unas magdalenas en español, que quiere dirigirse a la administración en español, que quiere contestar a un policía, a un guarda urbano que le va a poner una multa, le quiere contestar en español, etcétera, que quiere llevar a sus hijos a un colegio en español, que quiere irse de vacaciones a una casa rural y quiere hablar en español. ¿Cómo es el día a día en estos momentos en Cataluña? Es un tema de inseguridad jurídica. Tú no tienes ninguna garantía porque sabes perfectamente que si tienes un comercio y no rotulas en catalán, solo rotulas en español, te puedes sancionar. Por lo tanto, tú tienes tu negocio con tu carta en español, con tu rotula en español y a lo mejor estás dos años que nadie te molesta y un día viene un señor inspector porque alguien se ha chivado y te meten un multazo que tal como está la economía ahora mismo te puede hundir el negocio. Por supuesto, muchas administraciones públicas no se dirigen a ti, solo se dirigen a ti en español para cobrarte multas o para cobrarte impuestos porque ya sabéis que muchas veces por temas idiomáticos si no te envían la carta en español también puedes recurrirlo y obviamente pues ganar el recurso. Entonces automáticamente entonces todo lo que no sea recaudar no te contestan en español ni de broma de hecho hemos llegado en Barcelona al extremo un partido teóricamente no separatista como los comunes llegan al extremo de que hay barrios que ponen carteles dedicados a los emigrantes y los ponen en catalán en urdú en árabe en tagalo en ruso pero no en español cuando aparte de que es una lengua oficial hay muchos emigrantes hispanohablantes pero no lo usan o sea el español ahora mismo es una lengua bastante a nivel institucional está proscrita de hecho ahora mismo las universidades catalanas están implantando por la presión de la Generalitat buzones lingüísticos para que si tú ves un profesor que da más clases en español de lo que toca o se dirige de manera indebida en español a los alumnos cuando ha puesto su plato docente que lo iba a hacer en catalán aunque sea dirigirse a un alumno pues te puedes quejar y por lo tanto a ese profesor le pueden dar el toque es que el problema que hay es que hay inseguridad jurídica eso recuerda mucho al sistema de denuncias por delación que implantó un señor dictador y sanguinario asesino en Alemania llamado Hitler o sea el tema de las delaciones es que es el orden del día el problema es ese hay asociaciones muy bien subvencionadas como Plataforma por la Lengua que se dedica básicamente a ejercer de chivatos lingüísticos así de simple no hace falta que la administración tenga muchísimos inspectores por el territorio simplemente tienen entidades que se dedican a alentar a sus simpatizantes y a su gente a que si ven algo que consideran que atante contra los derechos lingüísticos de los castellanos hablantes lo denuncien claro curiosamente son los catalanos hablantes porque los derechos lingüísticos de los castellanos hablantes no existen no existen no existen así funciona y son entidades muy bien subvencionadas y por supuesto aquí sinceramente ni se te ocurra protestar porque no te hacen ni caso pero el problema es que ya no solamente es que no puedas vivir normalmente en español es que encima en el sector privado también han desarrollado una táctica de la acción que consiste en aquellas panaderías restaurantes hoteles en el que tengan a lo mejor camareros hispanamericanos o dependientes hispanamericanos o de Andalucía que no hablen catalán o no entiendan el catalán automaticamente en redes sociales te denuncian diciendo no vayáis a este sitio que mira como me tratan me atacan por ser catalano hablante sueltan un rollo a ese local le montan un lío y tiene un problema digamos de reputación en redes claro el problema es que la administración pública por una parte más los fanáticos por la otra hacen al final no estoy diciendo que no se puede hablar en español por ejemplo en Barcelona la mayoría de la gente habla en español pero digo básicamente que en algunos ámbitos estás perseguido y realmente puedes tener problemas y entonces no es un problema de que yo pueda hablar en español en mi casa con mis amigos o en un bar es un problema es un problema que si tienes un negocio o quieres tratar con la administración sí que tienes problemas Sergi un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo venga ánimo y muchas gracias a vosotros porque con gente como vosotros podemos difundir lo que están haciendo y ganaremos la batalla pues ya sabes que nos tenéis aquí siempre para todo lo que queráis un abrazo enorme Sergi ¡Gracias!